Tengo siete años. En la granja observo por la ventana un hombre que se persina y procede a matar un cerdo. No quiero ver el espectáculo. Casi humano se escucho a laídos premonitorios. Casi humano es, dicen los ólogos, el interior del cerdo inteligente, aún más que perros y caballos. Criaturas de Dios los llama mi abuela. Hermano cerdo, hubiera dicho San Francisco, y ahora es el tajo y el gotear de la sangre. Y soy un niño, pero ya me pregunto, ¿Dios creó a los cerdos para ser devorados? ¿A quién responde? ¿A la plegaria del cerdo, o al que se persinó para degollarlo? Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? Buye la carne en el aceite. Dentro de poco tragaré como un cerdo. Pero no voy a persinarme en la mesa. Cerdo ante Dios. José Emilio Pacheco.